Creces en mí tan deprisa Mi piel memoriza La música que haces en mí Mi cuerpo es nave nudriza En las noches sin luna Será tu sonrisa la luz a seguir No tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco para verte Y bordarme tu nombre en la voz Te contaré que es el suelo una escala en el vuelo Tendrás que aprender a caer Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos De tantos dragones de tantos dragones que puedes vender No tengas miedo, no tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas para ti Tejiendo alas para ti Tejiendo alas para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Y escribir esta historia de amor Y escribir esta historia de amor Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas